Llego a sentir a veces tristeza por esos momentos en los que, o por lo que la gente habla y por supuesto que... Nuevamente Eleazar Gómez vuelve a estar en el ojo del huracán y todo se debe a una invitación completamente fuera de lugar que indignó a todo el mundo. Esta invitación la hizo a una plaza comercial de la Ciudad de México. Resulta que al actor lo invitaron para recibir un premio, algo así como un homenaje debido a su gran trayectoria artística. Sin embargo, una vez que la empresa dio a conocer este anuncio con la invitación, asegurando que Eleazar iba a estar ahí presente. Por supuesto que la plaza comercial recibió todo tipo de señalamientos, principalmente realizado por mujeres. Muchas personas comenzaron a decir que el galardón era casi como si se buscara ignorar las acciones pasadas de Eleazar, las cuales incluso fueron llevadas hacia las autoridades por su expareja Tefi Valenzuela. Llego a sentir a veces tristeza por esos momentos en los que sí, sí se puede seguir viendo a mi imagen, ¿no? Rápidamente, al darse a conocer esta invitación, los internautas dieron a conocer su opinión diciendo comentarios como estos. ¿Un premio a Eleazar? Por violento será. Es por eso que estamos como estamos. ¿Justamente le quieren dar un premio a Eleazar en el mes de la mujer? Hasta parece chiste de mal gusto. Por supuesto que las redes sociales se fueron en contra del actor y la plaza comercial. No se quedó atrás. Muchas personas lo señalaron de haber tomado una muy mala decisión después de lo sucedido con Eleazar y Tefi Valenzuela. Pero de pronto, algo inesperado sucedió. La plaza decidió de último momento cancelar el evento y dejar a Eleazar vestido y alborotado. Por lo que se siga diciendo o por lo que la gente habla y por supuesto que hay una sensación de tristeza. Faltaban unas cuantas horas para que se realizara este polémico evento. Cuando la compañía compartió un comunicado a través de redes sociales, dando a conocer que este evento sí quedaba cancelado. Lo cierto es que unas cuantas personas ya habían comenzado a llegar a este lugar. Cuando este anuncio se dio a conocer en redes sociales. Aún así, a pesar de la decisión de último momento, el mal ya se había hecho. Creo que todas las cosas siempre se ponen en su lugar en el tiempo adecuado. Muchos internautas dieron a conocer que con ese comunicado, la plaza intentaba desesperadamente limpiar su imagen. Después de haber recibido tantos señalamientos, por supuesto que el actor no se quedó de brazos cruzados y rápidamente reaccionó. Dando a conocer que estaba muy disgustado y triste por la cancelación de ese evento. Y es que a él, como ya lo mencionamos, le avisaron horas antes. Él pudo haber estado ya en camino. Cuando le dijeron, ¿sabes qué? Eleazar siempre no. El actor aseguró que esa decisión le hizo mal no solamente a él, sino a su staff. Y a algunos fanáticos que ya habían llegado a ese sitio. Si tenemos que estar en esta vida siempre, más allá de lo que pase, tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir hecho. A través de sus redes sociales oficiales, el actor mencionó. Recibo la noticia que cancelaron el evento. El comunicado de la plaza decía estar a favor de los derechos y no violencia contra las mujeres. Con toda la sinceridad, humildad y con el corazón en la mano, vuelvo a ofrecer una disculpa a quienes se hayan sentido ofendidos con todo lo que desencadenó. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.